Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor les contaré Era un día jueves, un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Donde se hallaba tomando Claudio Baena En Atoya con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Esto lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Claudio se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Cantó un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Toda la gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Claudio ya es tarde y mira está cayendo El agua hay que cuidarse No crees que están en su tierra Tomó el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó este hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio no parecía José Vagena vino a buscarlo a Toya No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones le decían lo vi pasar Paso ese jueves, viernes, sábado y domingo Y el que Raimundo y José no podían saber Hasta un día lunes como a la una de la tarde Subo Raimundo que lo fuera a conocer Se fue Raimundo donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dijo Raimundo al conocer lo que él era Dios te perdone a hija do Claudio Baena Recibió parte el municipio de Atoyá Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegare Fue la calandria de las alitas azules Vete a Morelos pero regresa prontito Vas y les dices a los padres de Baena Que ese hijo se haya sepultado al pie de un chico Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en Tudu Tudu Tepé José María se dispuso un bonitariito a tu casa Ricardo saca a tu treinta porque conmigo te mata Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventaja Y que se saca a tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María, no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como algo larga en la loma Sí, 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 échale, échale Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerme un riñón Muchos pasos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca nos dan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije que muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Más en tu caso, por ser la más creída Y échale compa, que suene y que suene, perdí mi lado Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero querérse jamás Porque mi amor no se dispensa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero querérse jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Yo soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer En un lagún terrestre del año, entre de las tierras paseaba Los tres seguían siendo jefes Pero uno era el que los guiaba En San Nicolás del oro, la amapola y sembraba La preparaban, la preparaban, la preparaban el envío y las fronteras cruzaban En Acapulco guerrero, los soplones lo esperaban Juntos con la federal, los soplones lo esperaban Juntos con la federal, pa' ver cómo lo apresaban Música Lo llevaron al penal, para vivirles un proceso Se quedó el número uno, pero se encuentra contento No me despido Acapulco, porque pronto volveré Por sus calles alumbradas, gustoso me pasearé Se despide el número uno Muy pronto lo van a ver Se tomó sus vacaciones, mal no lo verán caer